vamos a platicar de esta película que ya se estrena que es kilómetro treinta y uno parte dos. Parte dos. Pero ¿Cómo se nos tardaron con la parte dos? ¿Verdad que sí? Sí. Era para sí para para calentar la máquina. No, fíjate que es muy chistoso porque bueno decimos la uno fue muy exitosa afortunadamente siempre pensamos que esto podía ser una trilogía. Hablábamos que fueran tres y cuando salió la uno fue un hitazo fue a la fecha sigue siendo la película de terror más taquillera de la historia de nuestro cine y y estamos hablando que son tres puntos míos de espectadores luego salió en tela abierta muchas veces y en Netflix y esto y en iTunes entonces pues ya hay una audiencia muy grande entonces pues empezamos en la dos ahora nos tardamos como seis años en empezar la dos porque el director traía otras pelis y nosotros traíamos otras cosas y y yo andaba buscando el amor y lo encontraste y lo encontré entonces dije ok entonces ya podemos regresar no y la peli misma nos tardó tres años imagínate porque tiene más de tres cien que me dijeron el número perdón me dijeron el número de ochocientos perdón ochocientos veintisiete efectos visuales tiene o sea efectos que que es una película muy compleja muy grande una manufactura que me atrevo a decir es lo mejor que hemos hecho en cuanto a manufactura el gusto se rompe en general yo siempre creo que la gente hay gente que le puede encantar hay gente que no le puede gustar afortunadamente con que vaya en el cine pues eso es lo que eso es como espectador no se logró el mismo elenco se logró para el mismo elenco que está vivo porque la uno muere en un par entonces no pero por ejemplo iliana fox si está conoce a la dos pero ya eh interpreta más como una especie de ente como un 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 como un zombie como una llorona ahí este exacto y y que es bueno está también raúl méndez que murió en la uno él no aparece en la dos carlos aragón que es un actorazo el el toma el rol protagónico y ahora tiene que investigar qué está pasando cuando niños empiezan a desaparecer de sus casas sin ninguna señal de puerta abierta ni nada cómo desaparecen qué está pasando y es esta mujer que busca a sus hijos la llorona la llorona ay dios mío ay mi hijo la llorona es como una especie bueno es iliana pero luego se convierte ya en una cosa bastante fea bastante fea bastante como dijeron el otro día me dijeron en la conferencia de prensa y dijeron Silent Hill que los monstruos me dijeron que el monstruo es muy sale Silent Hill es cuando me gustó el tema pero se estrena este viernes y son más de mil quinientos pantallas me confirmaron esto que bien en el kilómetro treinta y uno cambiaron de kilómetro es que como funciona la leyenda y como todo el lo que dicen la llorona obviamente lo que pasa es que se enamora de este hombre español es una mujer mexicana y luego cuando tiene dos hijos el hombre español se va a la conquista y regresa con su esposa verdadera la esposa verdadera de este hombre y viene por sus niños a decirle a esta mujer vengo a recoger a mis niños tú nada más fuiste como una aventura acá pero yo vengo por mis hijos españoles esta mujer huye de este hombre hay una persecución él la va persiguiendo él es un hombre muy grande muchos dicen que era hasta tan cortés y la malinche corre huye lleva a sus hijos con ella con ella un niño tiene tres años y otro niño tiene siete años y en el río mientras cruza un río muy violento ella ve a este hombre se da cuenta que no puede cruzar el río a la velocidad que tiene que cruzarlo para no ser capturada por este hombre y decide en un momento de ira ahogar a sus hijos en frente de este hombre ella ahoga estos dos niños con fuertísima escena eso no pasa en la primera película la leyenda ahoga a sus hijos y los hijos mueren y cuando se da cuenta lo que hizo ella se suicida y muere y va a a ambular las calles buscando a sus hijos entonces en la uno se habla de que los niños de la llorona son los que se te aparecen el kilómetro treinta y uno porque los ríos antes hay que recordar que hoy río miscuac río churubusco las muchas de las carreteras eran ríos verdaderos y luego se llenaron de tierra y se convirtieron en calles que los convirtieron en carreteras y ahora en segundos pisos no pero al final del día estamos son ríos entonces se dice que fue en río miscuac que la llorona ahogó a sus hijos o sea si 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 le damos reversa a todo estaríamos en río miscuac el hoy río miscuac ahí fue donde fue esta confrontación entre la llorona y su y este hombre y en los hijos fue los niños piensan dos que ahí es donde es el problema pero los hijos fueron el río se los llevó hasta el kilómetro treinta y uno y ahí es donde están estos estos niños ahí es porque se te aparecen en la primera y se le aparecen a mujeres buscando a sus hijos la dos lo que va a hablar es que habla de la mujer ahora que está buscando a sus hijos y en la uno el hijo busca a la madre en la dos la madre busca a los hijos mira qué tal y tú ya la viste obviamente terminada ya 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 la vi doscientas cincuenta mil veces sí me gusta mucho me encanta hacer estos géneros porque porque es muy padre es como esa es como que creo que es lo más cercano a lo que hacer pelis de terror diseñar montañas rusas sí ya sabes es de que dice a ver aquí vamos a hacerle así y aquí que acá y acá que la foto y como que ese tipo de cosas muy padres y pues la película fue la primera ayer fue fueron más de mil quinientos personas al 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 cine vieron la película hoy el twitter está desatado este el el hashtag que es hashtag kilómetro treinta y uno guión bajo dos trae más de tres mil treinta millones de impresiones ahorita en en redes sociales entonces la gente está respondiendo de una manera muy padre un par de críticos de cine que me dan miedo siempre este hablaron muy bien de la película entonces siempre las segundas partes es difícil igualar a la primera es difícil y fíjate que me hay una hay una cita que una una persona muy padre este me 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 mandó por 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 whatsapp ayer y te lo te lo voy a leer porque porque está está muy padre hay una es una escritora de hecho que escribe libros de de la de los aztecas no de este y y fíjate que padre sofía guadarrama collado se llama y me escribió esto y lo voy a leer felicidades pocas veces la segunda parte de una película o novela supera la primera kilómetro treinta y uno dos no requiere de la primera parte para atrapar al espectador desde su comienzo una película que cumple todas las expectativas excelente argumento guión locaciones actuaciones efectos especiales y producción a la altura de las mejores películas de terror y pienso norteamericanas mira qué bien o sea increíble te juro que fue fue estaba muy como y no lo escribió mi mamá esto de atentamente mamá oye pero fíjate que una cosa muy importante que dice ella es que aunque no hayas visto la uno puedes ver la dos y te atrapa claro hicimos una hicimos una cosa importante y una medio trampita pero creo que es importante hacer esto los créditos iniciales de la película son un recap de la uno son una sabes o sea entonces si no viste la uno que pasó el capítulo anterior exactamente como previo en veinticuatro no es como este rollo entonces puedes ver un poquito de lo que pasó de este policía que investigó en el club treinta y uno y lo te echaron de policía brujo porque la película retomamos en en historia también siete años después entonces está muy padre y el tiempo real de que tardó la película en volver casi casi siete años molestábamos a Rigoberto Castañeda el director decíamos que la película cuando la hizo ya ahora ya es de época la película si quiere oye y el costo de se elevó mucho por los efectos especiales es que ese es el secreto mira en la vida tienes tiempo tienes dinero o sea esa es la realidad entonces si tienes dinero las cosas salen rapidito si no tienes dinero pues las cosas te tardan un poquito más entonces cuando construyes una casa es como exactamente la casa que ahí la tienes y ahí la tienes y ahí va ajá esta es una de las razones por las que nos tardamos en hacerla porque no el lo que van a ver en la pantalla no alcanza con lo que nos gastamos o sea es fue mucha gente apostándole mucha gente subiéndose al al barco mucho de sí esperar y de repente pasaba que pues diseñadores impresionantes de efectos los perdíamos porque pues tardaba tanto a un efecto que de repente se tenían que ir a otro trabajo o se iban a Canadá o se iban a Estados Unidos y había que empezar ese efecto otra vez entonces fueron muchas cosas pero hoy hoy les digo con toda seguridad que les presentamos la mejor versión de lo que creemos que es esta película una buena película para México oye y tú no eres miedoso muy miedoso y cómo y no se dio miedo te voy a decir sabes que es una cosa muy fea que bueno no muy fea muy rara que pasa con el cine de terror cuando la haces no te da miedo no no porque cuando la ves cuando no porque cuando cuando ya sabes el truco ya sabes dónde está la la señora ahí escondida ya sabes dónde porque la que el cerrucho no es de verdad ya sabes entonces como meterte este rollo donde es muy triste porque y fíjate que el terror y lo platicaba el otro día el terror es el único género en donde no quieres que pase lo que debe de pasar para que te guste sí es de voy a ver una película de terror no quiero que me asusten pero si no me asustan no no me gusta ya sabes entonces como que este rollo entonces sacrificas haciendo cine de terror que en esta película no me va a dar miedo yo veo el resplandor yo veo el exorcista y el conjuro y me da claro y no les pasa nada raro durante la grabación mira no es tan no es tanto que o sea no te voy a mentir dice ay que se aparece una niña y todo pero si grabamos en un lugar que se llama el hotel posada del sol posada del sol creo que se llama ahí en por la doctores y es un hotel que es ya no es hotel más bien es una como 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 espacio como hacienda rara que era un hotel un hombre la construyó tuvo mucha resistencia tanto las delegaciones como los vecinos como mucha gente quebró al final no no logró abrir el hotel porque no se lo permitió la gente y se ahorcó en el patio del hotel se colgó no antes de eso este bueno escribió toda su venganza y escribió toda la gente que le había hecho daño toda la gente con la que había tenido problemas y dijo que iba a vengarse cada una de esas personas y ahí filmamos una gran parte de la película y no le estabas contando que ahí se ahorcó el bello donde estuvieron filmando y luego y luego pues tuvo toda esta cosa de que su venganza y de hecho mucho eso porque esa historia esa leyenda esa no es leyenda esa es una historia verdad verdad este está dentro de la película o sea el director la metió en uno de los personajes que contaba que vivía en este hotel que puso y que luego su abuelo se suicidó y como si fuera el nieto de esta persona no y luego también en otro lugar había una pero ahí no nos asustaron es que mira no es que no daba mucho miedo pero no o sea no es que se aparece nada sino que sientes la energía y si tú atraes esa energía y tú permites esa energía que entre energía entra y si pasa de repente que te entran de repente vientos era un es un patio cerrado y hubo un momento una 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 es una de las filmaciones hubo un viento yo no entiendo bien de meteorología o sea no tengo idea si puede de repente un viento entrar a un patio cuando estás rodeado de paredes y entrar y soplarle a todos y luego irse o sea no entiendo si eso es posible o no entonces no lo voy a calificar como sobrenatural pero pasó nos aventó un viento frío este y te digo ese viento es mucha gente dice no que los muertos sí cuando pasan la temperatura no en otra de las ocasiones había un altar de una niña que que decían que se aparecía y los guardias nos platicaron que tienen que ir todas las noches a al altar de la niña a dejarle dulces y tienen que ir a van compran dulces y es el del día a día es ir a dejarle dulces a la niña porque si no la niña se enoja entonces su berrinche y hace maldades cuando se enoja por si sí o por si no pues sí está bien oye y la sala entonces ayer cuando viste la sala sí el efecto que ustedes buscaban sí la gente brincaba la gente gritaba sí y fíjate que te voy a decir una cosa importante no es una peli es b15 no es una peli este c ni nada o sea tampoco es para toda la familia pero si es una película que si no te gusta el terror también hay una película que es misterio thriller policiaco bien o sea no es una película donde cortan cabezas y ves sangre y cosas y o sea no es ese tipo de cine gratuito de gore así de sangriento no es no es eh tiene mucho más creo yo como elegancia en ese aspecto y y pues vamos con te digo mil quinientas copias y eso es casi como cuatro veces lo de la uno lo que o sea lo de copias de la de la primera parte y ahora sí ya te concentras en el bodorrio ahora me concentro en el bodorrio ya después de trabajar tanto mira no hasta el lunes ya le dije a clavo hasta el lunes ya te concentras hasta que yo vea que llega el reporte aquí a mi teléfono de la taquilla y cómo le fue ahí es donde yo ya ahora sí a casarnos porque te casas en unos días prácticamente el diecinueve el diecinueve el diecinueve te casas ya dieciocho días qué ansias eso me da más ansias que el estreno pero ya tienen todos los preparativos te dijo clavo ya va a ser en puntamita me caso sí con una es que es una mujer increíble es muy linda acabo de hablar con ella ahorita antes de entrar aquí y está ahorita en su despedida de soltero número cinco ah qué tal este se fue a las vegas con mi hermana y sus amigas y todo y claro qué te dijo sí y tú has hecho despedidas de soltero o no ni una ni una ni una te voy a decir porque porque yo uno porque estoy enfocadísimo ahorita estamos trabajando como nunca en la vida estamos relanzando lemon porque lemon tuvo un momento donde de repente paró tantito y hasta decían que ya lo habían vendido que ya habían cerrado gente gente empezó a decir cosas y y te te puedo decir categóricamente no solamente no es cierto eso lemon tuvo un momento como te diré como un no fue un sabático fue como de mi parte personal yo tuve que ir a a encontrar muchas cosas en mi vida no sé digo no estoy compartido esto pero yo llevo seis años sin tomar alcohol este ni una gota es una decisión que tomé no por un problema descontrolado pero simplemente porque me estaba alentando en mi vida y me estaba estorbando mucho el alcohol a mí y hace el 28 de diciembre del 2010 decidí este despedirme del alcohol y mi vida cambió me premió la vida encontrando a una mujer como claudia principalmente nunca hubiera visto a claudia nunca lo hubiera visto no me he dado cuenta de ese momento en donde yo podía ser parte de su vida si yo hubiera estado en la fiesta adormecido en la cabeza que es como yo veo el alcohol hoy día te digo que también para el trabajo para el trabajo entonces cuando yo cuando tú dejas el alcohol de repente es algo muy 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 fuerte porque porque te pasan las cuentas de la vida y empiezas a sentir a sentir por primera vez cosas o sea tu sensibilidad emocional energética todo y yo tuve que alejarme del cine tantito y por alejarme no digo que se cerró lemon porque mi hermano estuvo al pie del cañón Alexis Fritman mi socio ahí y estuvieron ahí bien dando todo y todo pero este hace un año 11 meses regreso a lemon tomamos lemon ahora sí que de los por los cuernos y y el lemon de hoy el lemon de hoy cambia sé que es una palabra pero es importante de lemon films a lemon estudios porque porque estamos haciendo fíjate en nuestra carrera entera catorce años de carrera hemos hecho no más de sesenta horas de contenido entre pelis y series y cosas estos próximos doce meses lemon está produciendo más de doscientas cuarenta y cinco horas de contenido más que todo lo que más que cuatro veces lo que hemos producido en toda nuestra en catorce años en doce meses fíjate que bien ese es el crecimiento de la empresa kilómetro treinta y uno es de alguna manera el la primera muestra de eso de este nuevo lemon y es un lemon que quiere seguir dándole a México un retrato más bonito de su cultura que a veces la gente dice que el cine es un retrato en algún momento de la cultura de un país y y por eso hay que pelear siempre para que no nos quiten presupuestos de incendios fiscales de cultura que ya por ahí nos están diciendo que van a quitar la guillotina que no está nada padre eso porque como decía mi hermano ayer que en la cultura de un país sea expendable y que sea una de los rubros que puedes cortar es un crimen no se vale no se vale gracias billy te quiero muchos temas feliz boda gracias Gracias, hermosa Kerin.